a Luis Guerra. Bueno, por otra parte le contamos que en medio de una ovación el famoso cineasta de español Pedro Almodóvar pues recibió en Italia un merecido premio por su larga y en semana algunos de nuestros artistas hispanos preferidos. Ay, si ya lo queremos ver. Vamos a pasar rápidamente allá a Los Ángeles con Daniela Ganosa y los estrenos de la pantalla grande. Adelante, Daniela. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Gracias, Daniela. Bueno, este hispano pues se logró vencer a la muerte y a la muerte despiertamente. Vivimos en un país donde existe una constitución que nos da derechos, tenemos que conocer esos derechos y hacerlos valer en caso de llegar a ser detenidos. Dieron semanas de vida porque necesitaba un trasplante de riñón y acá ya estaba casi sin fuerzas. Él pues garantizó la estabilidad de su familia, pero el legado artístico de sus abuelos le dio las herramientas para sobrevivir no solo el terrible pronóstico, sino también un duro golpe del destino. Desde Virginia, Xiomara González Covea nos dice cómo pasó de la oscuridad a la luz. Veamos. Su primera exhibición en Nueva York en la Galería Spirit de l'Art y merece todo nuestro apoyo. Bueno, pues con estas imágenes terminamos nuestra semana de impacto y nos vemos el lunes.